En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. Los secuestrados políticos Eder O'Neill Muñoz Centeno y Nidia Lorena Barbosa Castillo fueron beneficiados con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e IDH tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Según las organizaciones solicitantes, los prisioneros fueron encarcelados en noviembre de 2021 en el contexto de las votaciones generales y del agravamiento de la represión contra opositores. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, eligió al Consejo Directivo, que estará encabezado por César Zamora Hinojos, para el cargo de primer vicepresidente, junto a James Scott Vaughn como segundo vicepresidente. En un comunicado divulgado en redes sociales, COSEP informó en sesión especial del Consejo Directivo que eligieron a las autoridades gremiales empresariales con la presencia de sus miembros quedando electo por unanimidad para el periodo 2022-2023. La dictadura sandinista declaró non grata y expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Moucheit, una acción que debe tener la más severa respuesta de parte del bloque, dijo el eurodiputado José Ramón Bausá. La embajadora recibió una notificación verbal de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que no existe una notificación oficial. El régimen de Daniel Ortega negó el ingreso a Nicaragua a Jorge Huete, vicerector de la Universidad Centroamericana UCA, quien se encontraba participando en una actividad de la Academia de Ciencias de Nicaragua en Argentina, confirmó este martes Café con Voz. Según medios de comunicación, el académico pretendía regresar a Nicaragua el pasado 24 de septiembre, pero cuando hizo escala de Argentina a Panamá, las autoridades migratorias informaron a la aerolínea Copa en Panamá que no tenía permitido abordar el vuelo con destino a Managua. Y en el ámbito internacional, el ojo del huracán Ian tocó tierra este miércoles cerca de Cayo Costa, en el suroeste de Florida, con vientos de 150 millas por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Ian, cuyos vientos corresponden a la categoría 4 de la escala Zaffir-Simpson, ha sido descrito como un ciclón increíblemente peligroso, pero hasta ahora no hubo información de daños o víctimas. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Antes de comenzar con los comentarios y las noticias comentadas, cuéntame, doña Deikel, cuántos me gusta hemos alcanzado para que la gente vea cómo va ese conteo que nosotros lo llevamos, lo llevamos para que no perdamos la línea y logremos los 1.500 y más antes de finalizar el programa. De eso, doña Deikel, que hemos alcanzado a esta hora 450 me gusta. Dele me gusta, Café con Voz, y ubíquenos siempre entre los más vistos, más gustados en redes sociales y plataformas digitales. El huracán, y comienzo con el huracán porque estamos acá nosotros, ¿no?, en la Florida. Paradicha nuestra no ha sido a los que estamos en el sur de la Florida. Miami-Dade, en todas estas ciudades que están en el sur de la Florida, en Sweetwater, La Pequeña Habana, Coral Gables, todo lo relacionado con Coconut Group. Todo esto está tranquilito. Ponga mi imagen, doña Deikel, por favor, de lo que ha pasado en el día. El día ha pasado más o menos de esta manera en el día. Bueno, antes de mostrarles más bien lo del día por acá, veamos cómo Euronews informa de lo que ha ocurrido una vez que el huracán ha tocado tierra. Hay por lo menos 23 migrantes cubanos perdidos en alta mar. Cuatro de los que venían en esa embarcación llegaron al nado hasta la costa. Pero los efectos del ciclón son realmente brutales. Las autoridades estadounidenses buscan al menos 23 migrantes cubanos desaparecidos en el naufragio de su embarcación en plena alerta por el huracán Ian. Ha sucedido este miércoles en los callos de Florida. Otras cuatro personas que viajaban con ellos han conseguido llegar a nado hasta la orilla. Ian es extremadamente peligroso alertado al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Es posible que toque tierra con categoría 5, anunciaba el gobernador de Florida. Es un huracán muy poderoso que tendrá graves efectos en el suroeste de Florida y a medida que atraviese el estado tendrá efectos muy graves en cuanto a viento, lluvia e inundaciones van a ser días terribles. Ian será el huracán más potente que haya tocado tierra en la costa occidental de la península de Florida. Roza la categoría 5 y registra vientos de 250 kilómetros por hora. Más de dos millones y medio de personas están bajo órdenes de evacuación obligatoria. A su paso por Cuba, este huracán ha dejado al menos dos muertos, enormes daños materiales y la suspensión del suministro eléctrico en todo el país, que empieza poco a poco a restablecerse. La ONU ha ofrecido ayuda de emergencia al gobierno de Díaz-Canel. Es la manera en la que Euronews informaba sobre la llegada del huracán acá en la costa oeste de la Florida. Pero acá en el sur de la Florida, el día ha sido realmente tranquilo. Contrario a ayer. Ayer cuando estábamos en vivo en el programa había mucha lluvia, había truenos, la luz estaba fluctuando, el internet también estaba ahí poniendo como se estaba poniendo medio populuco, pero a estas alturas lo único que nos podría sacar del aire es que la luz se vaya. Y no porque esté lloviendo aquí, pero no esté lloviendo. Ni hay vientos fuertes. Hay un viento moderado, pero sí hay conexiones del estado de la Florida que podrían tener como efecto que nos quedemos sin luz también nosotros. A esta hora, como les digo, por lo menos un millón cuarenta y cuatro mil clientes de los once millones de clientes que tienen la energía eléctrica acá en la Florida se han quedado sin luz. Esto es, en la zona por acá donde estamos nosotros, ahí se ve, pues no hay mayor cosa. Ese es un viento moderado, con alguna brisa de vez en cuando, pero no es algo que uno pueda preocuparse tomando en cuenta lo que ha visto el huracán en otras zonas, ¿no? Porque esto es, diríamos, un pellizco en relación a la revolcada que le está pegando a otros sitios de la península de la Florida. Por ejemplo, todo lo que es la zona de Cape Cora, Fort Myers, todo lo que es esta zona donde entró el huracán con su ojo, Cayo Costa, a doscientos cuarenta kilómetros por hora, categoría cuatro, según la escala de Zafir Simpson. Entonces estamos hablando de que, bueno, estos aquí son vientos, digo, que provocan algunas cosas, pero es mínimo en relación a lo que hemos visto en otras zonas. Y voy a añadir que, por favor, pónganme ahora las imágenes de lo que es de verdad este ciclón. Esto es aquí en la Florida, en el sur de la Florida, gracias a Dios. Pero ahora veamos Tampa, veamos Fort Myers, veamos otras zonas, hay estragos en Orlando también. Vean ustedes, estos son imágenes de hace un par de horas atrás, de los efectos que está causando este ciclón poderosísimo, que además ha sido errático en el sentido de la trayectoria, porque primero venía sobre la punta de la península de la Florida, es decir, donde estamos nosotros, después se ha desviado hacia el norte oeste y ha chocado esta tarde en esa zona de Cayo Costa, que está ubicado entre Fort Myers y Tampa. Vean ustedes los estragos, estos son imágenes de video aficionado de personas que están allí en la zona y que han compartido lo que ha pasado. Este video es bien impactante, que vean cómo es la fuerza del viento, este hombre que está ahí, está jugándose, está jugándose este reportero de las caderas internacionales y nacionales. La vida en este momento en el que el viento puede agarrarlo como un papel y lanzarlo por los aires. Vean ustedes la fuerza del viento. Esto es en la zona donde el huracán está golpeando con toda su fuerza. Impresionante lo que vemos. Esto es también Fort Myers. Esta es una cámara, para que ustedes tengan idea de lo que está pasando. Esta es una cámara que está a seis pies de altura, altura. Es decir, está a dos metros de altura, la cámara. Y la corriente que está entrando en esta zona, en Fort Myers, simplemente la tapa. Ustedes, hasta ahora no se reportan víctimas mortales, más que estragos materiales. Pero es algo que ya está lo frío. Realmente, los estragos que está causando el huracán Ian, que pasó por Cuba y causó una estela de destrucción impresionante. Así que, por eso le agradecemos a Dios nosotros que estamos acá, en el sur de la Florida, que no haya sido por acá que se les antojó venir, sin perder de vista lo que está pasando con otros en otras zonas. Este es el puente de Tampa. Hoy, más temprano, hace un par de horas. Realmente es un ciclón poderosísimo. Vamos a ver, estamos hablando de que el gobernador Ron DeSantis indicaba en una conferencia de prensa que hay por lo menos 40.000 miembros o 40.000 personas listas para restablecer el sistema de energía una vez que pase el ciclón. Esto son las imágenes. Ahí está la imagen de satélite de lo que ocurre con el huracán Ian, que ha golpeado fuertísimo, fuertísimo, la costa oeste de la Florida. Hasta ahora, como les digo, lo que se maneja como una situación de crisis humana es esta situación de los 23 migrantes cubanos que se perdieron en el mar. Solo cuatro de ellos llegaron al nado, a la costa, y están buscándolos. Ustedes se imaginan perderse en un mar embravecido como el que está ahora mismo azotando las costas de Formayers, de Tampa y toda esta franja de la costa oeste de la Florida. Tenemos en línea y estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para hablar con Raúl Leal, un amigo nuestro que está en Formayers y que nos ha estado informando temprano la situación. Raúl, ¿me escucha? Aló, Raúl, ¿me escucha? Hola. Vamos a ver, estamos hablando de alguien que está en el ojo del huracán, ahí en Formayers. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación porque queremos saber lo que está pasando. Aló, Raúl. ¿Me escuchas, Raúl? Es parte de la situación que se está viviendo porque es difícil, hace un rato, hace un poquito antes de entrar al programa, pude dar todavía con él, pero a estas alturas parece que está más complicado el tema de la comunicación telefónica con quienes están en la zona. Aló, Raúl, ¿me escuchas? Aló. ¿Me escuchas, Raúl? ¿Me escuchas, Raúl? ¿Habla Luis? No vamos a poder, parece. Pero, como les digo, Raúl decía que él es cubano y acostumbrado, entre comillas, a ver olas grandes, a ver casas moverse en Cuba al ritmo del viento, de los huracanes que cada cierto tiempo pasan por la isla. Dice, esto está feo, esto está feo. Raúl está, y le decía yo que si había pensado en evacuarse, él me decía que estaba en una zona calificada como D, D, ahí en Keikora, pero D significa que está más alejado de la costa. La A y la B y la C todavía es peligrosa, pero la D está un poco más alejada. Eso no significa de ninguna manera, eso no significa de ninguna manera que está a salvo, y por tanto, si le dijeran que tiene que moverse, pues debe hacerlo sin dudarlo, porque se trata de la vida, se trata de la seguridad de él y su pequeño, que están solos en la casa, ¿verdad? Y ahí está Raúl. Vamos, si podemos hablar con él. Raúl, ¿me escuchas? ¿Aló, Raúl? ¿Aló? Sí, ¿me escuchas, Raúl? ¿Aló? ¿Me escuchas, Raúl? Habla Luis Galeano. Sí, sí. Sí, gracias, Raúl, por estos minutos. Te escucho muy mal. Sí, a ver, en lo que podás, en lo que podás, ¿nos podrías describir qué está pasando ahora mismo, cuál ha sido la experiencia que has vivido durante todo el día con la llegada del huracán? No te escucho, Luis, no te escucho, no tienes volumen. Bueno, ¿qué pasa, Doña Díker? ¿Estamos? Hola, ¿me escuchas, Raúl? ¿Aló? ¿Me escuchas, Raúl? ¿Aló? ¿Me escuchas, Raúl? Te escucho, te escucho muy bajito, no casi no se entiende. Bueno, Doña Díker, háganle la pregunta, usted ahí en el teléfono, y que él nos cuente. Raúl, ¿qué ha pasado durante el día? Contanos tu experiencia. Esto ha sido un desastre. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sentido? ¿Vos qué estás? Vos me decías más temprano que estabas acostumbrado como cubano que estabas acostumbrado como cubano a sentir huracanes. ¿Esto que ha vivido hoy tiene comparación? Esto para mí no tiene comparación. Todavía lo estoy sufriendo. Todavía esto no se ha acabado. Ahorita pasamos el ojo del huracán y ahora volvimos a la otra, al otro brazo que le queda al huracán para para poder decir, dice que por allá por las once y media de la noche que termina. Vamos a tener casi doce horas de huracán y esto ha sido un desastre. Ahorita cuando estuvo el ojo del huracán, yo le di una vuelta a la casa, firmé video y tengo un desastre, la cerca toda rota, el brincarín que el niño no se sabe dónde está, voló, la piscina, otro desastre, todo es un desastre. Los vecindarios aquí todo es un desastre también. Todo el mundo tiene todo roto, todos los chingos, los techos. ¿Qué te puedo decir? Raúl. He sido una experiencia nueva a pesar de que soy cubano y nací con los huracanes, tanto en Cuba como aquí, pero este para mí ha sido el mayor desastre que he visto en un huracán y lo más lento que he visto y lo más he estado con la presión alta, un poco asustado, hasta un poco de miedo he cogido porque ando con el niño aquí y tú sabes que mi esposa anda en el hospital. Raúl, ¿desde qué horas no hay energía en la zona de Cape Cora donde encontrás vos? Desde las 10 a 11 de la mañana. Y a nivel de lo que vos has podido ver, me imagino que con mucha prudencia hacia afuera de la casa, has visto entonces que los vecinos también tienen desastres relacionados con los vientos del huracán. Sí, todo el mundo ha perdido la verja, la defensa, la cerca. Todo el mundo lo ha perdido aquí. Y esto ha sido, ha sido o no, me está haciendo porque todavía no ha terminado. Está haciendo un desastre aquí sin internet, sin luz. Ahora, sentir los destruyendo eso en el techo y en las paredes, el viento este que es 170 millas por hora. Parecido al andrio. Ahora, Raúl, sí, inundaciones. Ahí donde estás vos, me decías más temprano que estás en una zona calificada como D, es decir, está alejada de la zona costera. Sin embargo, con la fuerza del huracán y con las marejadas que hemos visto que ha provocado, sentís que la situación podría cambiar, que te podrían decir que te mudas de la zona en la que te encontrás o no. Sí, en la zona que me encuentro es el nori de Kekora, pero todas las demás zonas están catalogadas como la letra D y todas las demás zonas, la A, la B, la C, están como inundación que sería con mayes, toda la parte de Panaisland que es la isla, la otra parte también se llama Matracha, todo eso pegado al mar, todo eso está inundado y por mayes también, el South East y el South West de Kekora está inundado, según he escuchado las personas que me han llamado y aquí en los medios, en las redes que he estado mirando y esta zona, gracias a John, que sea, no se inunda, por lo menos no he tenido esa experiencia y no la quiero tener, pero tengo entendido para Sandra que está en el hospital también, me dice que la zona de por mayes y toda esa parte está inundada y vamos a esperar a las 11 y media de la noche a ver qué pasa, qué se va a ver en las noticias, bueno, si ponen la corriente, esto está feo, 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 la verdad. Miren, gracias Raúl, gracias Raúl por ese mensaje, hay que cuidarse Raúl, hay que preservar la calma, cualquier cosa, estamos en comunicación, hay que pedirle mucho a Dios que nos dé la tranquilidad y la serenidad en medio de una situación de esta tan catastrófica, imagínense que le falta la parte de salida, Raúl, la parte de salida del huracán es muy peligrosa, así que con cuidado, supongo que los ruidos que hay, que hay estado escuchando durante todo el día son los que te han generado también esa ansiedad y esa sobra por saber qué está pasando afuera donde no puede ir. Perdón, no te escuché bien. No, te digo que la parte de salida del huracán es muy peligrosa y por tanto hay que tener muchísimo cuidado porque los vientos y la lluvia se van a mantener hasta la medianoche, así que con mucho cuidado. Sí, eso esperamos, pero bueno, si ya pasamos como dice usted, pasamos la entrada que quedará para la salida, da igual ya que venga, que venga. Bueno, Raúl Leal, nuestro amigo que está allá en la zona de Cape Cora donde el huracán ha pegado con toda la fuerza. Imagínense ustedes que el huracán tiene más de 255 kilómetros por hora y se traslada a una velocidad de nueve, bueno, ha estado fluctuando, nueve, doce millas, nueve, pero es lentísimo y eso hace que su estrategia estragos sean mayores porque se estaciona, le dicen, es un fenómeno estacionario, se detiene y tira mucha agua, el viento se mantiene desbaratando todo lo que está a su paso y es como aquel huracán terrible que acabó con parte de Honduras y Nicaragua, el huracán Miche en el 98, se quedó estacionado y tiró agua y agua y agua y agua y entonces la marejada y las inundaciones son mayores, ojalá y que Raúl y su pequeño Joshua y Sandra que es su esposa estén bajo buen recuerdo y que no pase nada más porque lo material como decimos se repone, la vida es algo que no se puede reponer, la seguridad física hay que tratar de tenerla bajo buen recuerdo siempre, hay que seguir pendiente de lo que pasa con este huracán Ian que después Doña Díquel va a subir va a cruzar hasta Orlando en la península vamos a ver el mapa de nuevo va a subir hasta Orlando va a cruzar entonces de la zona de la costa oeste de la península de la Florida va a cruzar hacia el otro lado y va a ir hacia la Daytona Beach y toda esa zona que está ahí ahí lo ven Daytona Beach y Jacksonville después se va a meter a la mar nuevamente y podría entrar en la parte más norte de Estados Unidos en las Carolinas en Georgia incluso y las Carolinas así que vamos a seguir pendientes de lo que ocurre con este poderoso ciclón que ha afectado de manera directa a toda esa zona de Boca Grande Port Charlotte Queicora Tampa increíble increíble si Carolina del Norte en Rally ahí podría morir ya como tormenta tropical impresionante si lo que hemos estado viendo a lo largo del del día en imágenes curiosamente en huracanes contrario a lo que uno piensa el ojo no trae mayor no trae mayor viento son las bandas que van adelante y las de atrás las que van haciendo destrozos en el ojo del huracán no hay porque uno dice ahí viene el ojo el ojo es el más peligroso no es cierto es en la parte céntrica del fenómeno la que tiene menos fuerza incluso porque son los los vientos que van a lo ancho del 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 circuito en el que va avanzando los que van causando estrago así que nuestra oración para que esto termine pronto genera una ansiedad impresionante esto de los fenómenos sí yo creo que a ver yo entiendo que sí porque en mi teléfono estábamos escuchando escucharon bien a Raúl ustedes verdad lo que nos dijo lo que nos contó nuestro amigo que está allá en Keycora porque veo que algunos dicen que no se escuchó pero yo veo que sí pues si nos hacen si nos hacen la seña se lo vamos a agradecer a todos ustedes porque hemos hecho esta comunicación para tener desde el lugar a un habitante de uno de los de las localidades verdad en las que ha habido una mayor afectación por este huracán Ian que ha entrado con las fuerzas de un categoría 5 ahí en esa zona de la costa oeste de la península de Estados Unidos bien bueno lamento muchísimo los que no escucharon veo que se escucharon algunos y otros no pero hicimos un esfuerzo y la mayoría me dicen que sí así que muchísimas gracias por saludos a todos a todos ustedes que siempre están ayudándonos a reportar sintonía recuerde que nacatamalnika nacatamalnika.com está esperando que usted marque el 786 488 55 53 para hacer su pedido y quitarse el antojo de comida nicaragüense comida sabrosa comida incomparable comida higiénicamente empacada con una calidad extraordinaria así que marque el teléfono o entre con su con con su celular vaya al código que tiene en el en el en el cintillo y vea ese menú que hay en la catamalnika definitivamente que uno lo disfruta de lado a lado la comida 100% nicaragüense como eso bueno ahora que vienen todas estas todas estas actividades acá en eeuu halloween thanksgiving vienen las purísimas de nicaragua también que las aceleran acá en la florida pues entonces en eeuu también en nueva york en los ángeles que hay muchos nicaragüenses ya saben la catamalnika está ahí para que usted haga su pedido verdad y comparta nuestro sabor con sus conocidos y sus amigos cuánto me gusta llevamos a esta hora cuénteme para que yo que la tengo dice corriendo a mil dice doña cuantos me gusta llevamos dice doña que está haciendo la revisión en este momento y a esta hora hemos alcanzado mil a la chocha 820 me gusta vamos bien dele me gusta café con voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales agradezco a todos los medios independientes que después de que hablamos acá de lo que pasó con Jorge Huete el vicerector de la universidad centroamericana impedido de volver a nuestro país por la dictadura pues se ha conocido ampliamente esta información que dimos en primicia ayer acá en café con voz fíjense una cosa uno se pregunta pero este porque hay gente que no lo conocía Jorge muchos lo conocíamos otra gente que no lo conocía el vicerector de la UCA pero uno se pregunta y este hombre como que habrá hecho para que se hayan arrechado tanto con él como para que no vuelva estaba en Argentina en una actividad en la que llegó como vicepresidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua y en Panamá la línea aérea copa le dice no puede abordar porque en Managua nos dijeron que usted está prohibido abordar este avión y nosotros no podemos hacer otra cosa más que concluir con eso bueno esa es una discusión en la que nos llevaríamos el programa completo porque no los abordan porque no los montan porque las líneas aéreas son muy cómodas es decir no podemos ya está cuando debería decirle ¿sabe qué? yo lo voy a montar y que lo saquen del país los que mandan ahí yo lo voy a montar esa es mi obligación como línea aérea montarlo usted me pagó por un servicio entonces tengo que llevarlo allá cuando llegue al aeropuerto que hagan con usted lo que quieran pero nosotros tenemos que prestar el servicio eso alguien que es serio no es el caso ni de Avianca ni de Copa ni de ninguna de las líneas aéreas que hacen plata plata y bastante con los nicaragüenses que solicitan ese servicio miren Jorge Huete Pérez Jorge Huete Pérez está en la mira de la dictadura desde el año 2014 ¿por qué? ah porque este hombre que van a ver en pantalla desde entonces se manifestaba claramente y sin ambajes en contra de esa estafa canalera que le vendieron al país los tiranos a través de Laureanito Ortega que fue el que llevó de la mano al estafador chino Wang Jing y Jorge tenía claridad sobre lo que estaba pasando en relación al canal y lo imposible que era hacerlo un artículo que publicó en la revista Envío en abril del 2014 dijo lo siguiente el proyecto del canal interoceánico por Nicaragua es un ejemplo que ilustra ponganme por favor la fotografía de Jorge de Jorge Huete de Jorge Huete la fotografía es un ejemplo que ilustra el canal es un ejemplo que ilustra la anacrónica concepción de desarrollo predominante en el país una apuesta contra viento y marea por crecimiento económico sin desarrollo sostenible escribió en aquel momento añadió que a pesar del enfoque economicista es decir mercantilista del proyecto del canal interoceánico presentado por el gobierno no se ofrecieron estudios de prefactibilidad económica ni planes racionales ni cifras creíbles tampoco se sustentó el proyecto en estudios ambientales lo que ha provocado una preocupación generalizada sobre las posibles afectaciones a la biodiversidad a los recursos naturales y a los ecosistemas del país añadió que al otorgar la concesión canalera sin los estudios previos de impacto ambiental exigidos por la ley dando muestras de asombrosos niveles de incompetencia e irresponsabilidad con el país no solamente se pasó por encima del marco ambiental nacional y de los estándares internacionales también se ignoraron advertencias de los expertos sobre la necesidad de realizar el debido estudio ambiental antes de aprobarla ese es un artículo escrito en la revista Envío por este hombre que tienen en pantalla ustedes Jorge Huete Pérez el vicerector de la UCA desterrado por la dictadura además director del laboratorio de biología molecular de esta universidad este es un artículo del 2014 2014 pero entonces ya se puso Jorge Huete en la mira de la dictadura de entonces en abril del 2018 doña Dezquil en abril del 2018 cuando se dio la represión en contra de la juventud la academia de ciencias de Nicaragua emitió este comunicado uno de tantos uno de tantos vamos a verlo en pantalla el comunicado de la academia que vean ustedes 20 de abril del 2018 frente a la problemática por la que atraviesa el país la protesta ciudadana y los hechos de violencia que se han producido a partir de la imposición de medidas que afectan el sistema de seguridad social la academia de ciencias de Nicaragua expresa lo siguiente es obligación del gobierno y los ciudadanos y ciudadanas respetar la constitución y las leyes y especialmente en cualquier situación de conflicto rechazamos categóricamente la violación de los derechos humanos de libre expresión y movilización y especialmente la agresión a los manifestantes condenamos el acuerdo de las fuerzas del orden público y hacemos un llamado a que ejerzan su función debidamente respetando la integridad de las personas y garantizando el derecho a la libre expresión y circulación y así en todo este comunicado hablan de la defensa de la autonomía universitaria de la solidaridad con las universidades que han sido afectadas en ese momento que habían sido afectadas en sus derechos y además hacían este llamado que era necesario que todas las decisiones que afecten el presente y futuro del país se discutan y aprueban con la participación de distintos sectores hacemos un llamado al gobierno a que convoque a un diálogo amplio como única vía para resolver los problemas nacionales este fue el primer comunicado de la academia de ciencias después del estallido de abril varios comunicados de estos firmados por Jorge Huete y por el resto de miembros de la academia generaron lógicamente corroncha en la dictadura y encontraron en este momento la oportunidad de desquitarse desterrándolo Jorge se encuentra en Panamá estudiando que puede hacer porque a Nicaragua no puede volver y como rector vicerector de la UCA no puede seguir en distancia ya habían quitado como rector al padre Chepi Diáquez que estaba en el 2021 viajó en el 2021 a México por temas de salud cuando quiso volver no le dejaron y después esperaron a que se le venciera el pasaporte y se ha quedado el padre Diáquez en México es decir las dos cabezas de la UCA tanto el padre Diáquez como Jorge Huete han sido desaparecidos de Nicaragua físicamente por apoyar a los estudiantes de esa universidad y a los ciudadanos nicaragüenses que se manifestaban tanto en las afueras de la UCA como en el interior de la UCA y ambos tanto el padre Diáquez que fue miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ¿se acuerdan verdad? el padre Diáquez como Jorge que no fue miembro de la Alianza pero estaban en sintonía de que el país necesitaba cambios entonces la dictadura se ha desquitado de ambos desterrándolos así está actuando el tándem siniestro del Betusto Ortega y de la patibularia Murillo en contra de los opositores en otras noticias la embajadora de la Unión Europea Betina Muchaid Muchaid fue conminada por el elfo mentiroso Dennis Moncada para que abandonara el país lo más pronto posible la información se conoció hoy por la mañana el diario de la prensa dice lo siguiente y lo cito ¿verdad? la embajadora de la Unión Europea fue instada a salir del país hoy mismo tras una reunión con el canciller nicaragüense Dennis Moncada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Managua confirmaron a la prensa fuentes diplomáticas la embajadora la embajadora llegó a la cancillería al mediodía de este miércoles acompañada del embajador de Francia Brieck Pond y el embajador de Alemania Christophe von Scherer ahí le dijo Moncada que tenía que abandonar el país porque así lo habían dispuesto sus amos Ortega y Murillo veamos este video porque este video que está en pantalla es cuando la embajadora de la Unión Europea en sustitución de Pelayo Castro llegó al país y presentó cuál era su misión como nueva representante del bloque de los países de la Unión Europea escuchemos lo que dijo en aquel momento esta entrada incluso ya era incómoda por los valores que ella venía a representar cosa que tiene que ver con asuntos que se le cuestionan a la dictadura libertad de expresión libertad de movilización democracia libertad de elegir todo eso es incomodísimo para la dictadura cuando viene un embajador de un país en donde todas estas cosas son derechos de los ciudadanos hola mi nombre es betina embajadora de la Unión Europea Nicaragua mi misión diplomática consiste en representar los valores y principios que guían a la Unión Europea y a sus estados miembros respeto de la dignidad humana libertad igualdad democracia estado de derecho y respeto de los derechos humanos una de mis funciones principales será promover el diálogo la solidaridad y los lazos de amistad con todos los nicaragüenses seguiremos apoyándoles a enfrentar desafíos globales como la pandemia del COVID-19 y el cambio climático dos prioridades de la Unión Europea en todo el mundo gracias por su bienvenida y hospitalidad estoy ansiosa por aprender de su cultura y costumbres descubrir el potencial de sus riquezas naturales y trabajar juntos para fortalecer el diálogo e intercambio cultural entre nuestros países Juntos por Nicaragua continuaremos trabajando en distintos ámbitos por el desarrollo sostenible de las familias nicaragüenses especialmente las poblaciones más vulnerables estamos con ustedes Ortega y Murillo están empujando hacia adelante ¿cómo hacia adelante? bueno provocan más bien lo que uno quisiera que sea la comunidad internacional la que reaccione porque como les he dicho en otras ocasiones ya ellos midieron todos los escenarios ellos ya vieron al país sin el acuerdo de asociación con la Unión Europea ya lo vieron dicen sobrevivimos ya lo vieron sin el CAFTA sobrevivimos ya lo vieron sin la OEA ya lo vieron sin Naciones Unidas ya lo vieron sin nada sin la Unión Europea ya lo vieron sin nada al país y como tienen la fuerza en las manos con los matones que les surpen de custodia con Rusia con Rusia como aliado con China como aliado entonces aquí sobrevivimos aquí sobrevivimos ya apostaron a todo ya apostaron en todos los cuadros ya hicieron ecuaciones ya hicieron sumas y restas aquí sobrevivimos y entonces es por eso que uno ve de pronto se volvieron locos o que y es porque a ellos les vale un pepino que la comunidad internacional venga y una sanción más para quien para Mauricio Ortega para les molestan las sanciones porque si a cada ratito lo dicen pero no eso es lo que va a cambiar si la comunidad internacional sigue tirándole pañolazos a un león porque el león es en la dimensión de lo que hace Ortega es pañolazos a un león lo que le tira a la comunidad internacional a estas alturas expulsaron a la OEA se le robaron el edificio expulsan al nuncio les vale lo que el Papa Francisco aunque es suave con ellos les vale lo que dice expulsan al embajador de la Unión Europea ya viene seguramente en el camino Sullivan que es el que está por ahí porque están apostando a decirle al mundo ajá que van a hacer porque porque han visto que no hay reacción proporcional al daño que hacen no hay reacción equilibrada a la brutalidad con la que actúan porque si hace rato a Ortega a Murillo le hubiesen metido un par de cinchonazos bien dados quien sabe hermano pero como ven que instamos invitamos pedimos condenamos si si y yo acepto lo que me dijo la semana pasada Paula María Bertol la ex embajadora de Argentina ante el consejo permanente de la OEA lo acepto eso o desaparecer del foco si pero yo no quiero nada más que nos estén viendo quiero que nos ayuden de verdad y como nos ayudan de verdad por ejemplo lo que han hecho con Putin que bien si bien es cierto ha habido una consecuencia mundial por las acciones que ha habido en contra del matarife ruso lo han hecho pensar y lo han hecho creer de que si le cierran completamente las llaves por todas partes no va a poder seguir adelante si a Ortega le hicieran la cuarta parte de lo que le han hecho a Putin de una sola vez de manera multilateral estaremos hablando de otra cosa pero ve que bueno si viene otra resolución ahorita en la asamblea general de la OEA en Perú otra condena sin hacer efectivo la ilegitimidad son ilegítimos pero no es efectivo eso o han visto un país bilateralmente díselo sabes que yo no te reconozco a vos como gobierno yo voté en esa resolución de noviembre el 12 de noviembre del año pasado y dije que no te reconozco porque lo que hiciste fue un zainete una farsa han visto a un país ustedes caminando en esa dirección eso ya podría Ortega pensar en que si lo hace uno lo va a hacer el otro y lo va a hacer el otro y lo va a hacer el otro y entonces el aislamiento si va a ser real pero la comunidad internacional no le ha demostrado a Ortega que es ilegítimo no señor lo siguen tratando como gobernante a un delincuente que usurpe el poder y esa es la gran dificultad que tenemos la mayor dificultad que tenemos en las embajadas de la Unión Europea de los países de la Unión Europea en Managua hay cierto nerviosismo y hay razón porque si a la representante del bloque la combinan no sé en cuánto tiempo si hoy mismo si en las próximas 24 horas si en las próximas 48 horas la convención de Viena dice que está 72 horas pero quien dispone realmente del tiempo es el país en donde está el embajador vamos a ver qué pasa en ese sentido pero el término de expulsión y destierro es lo que está aplicando Ortega ahora diciéndoles a todo el mundo ay que corro a quien yo quiero y que es el bujón del barrio que es lo que me van a hacer tráeme a cualquiera aquí estoy esperando para revolcarme con él así se pone ¿por qué? porque solamente con sus con sus amagos todo el mundo lo queda viendo y dice este tipo está dispuesto a todo o no te metas con él porque vamos a salir vamos a salir trasquilados golpeados o no queremos golpearlo porque nos da pesar su familia que es lo que dicen algunos se afectan Ortega se afecta al pueblo de Nicaragua si el pueblo de Nicaragua en su mayoría el año pasado dijo no creemos en este sistema y no votamos por este sistema no participamos de esto el pueblo de Nicaragua en su mayoría quiere un cambio pero no puede hacerlo como quisieran algunos porque a mí me han dicho aquí o se lo he dicho se lo respeto una vez más que la democracia tiene un precio que la libertad tiene un precio y que entonces hay que pagar el pueblo de Nicaragua ya ha puesto más de 350 muertos ha derramado demasiada sangre ha perdido ha perdido tanta gente en la libertad y tantos en el exilio porque cuando me dicen que la libertad es cara y que la democracia cuesta eso implica bueno vamos a la calle y que maten a quienes tienen que matar hasta que lleguemos al Carmen a sacarlo como tenemos que sacarlo eso es lo que lo que quisieran algunos entre ellos no me cuento yo porque es bien fácil decir vamos a la calle y vamos a derrocarlo es bien fácil eso pero que la comunidad internacional no ha apretado como tiene que hacerlo eso está comprobadísimo es que si les quitamos el CAFTA va a venir más migrantes para Estados Unidos pues si los migrantes están viniendo de todas maneras y Ortega se ha convertido en un problema serio de seguridad para el hemisferio occidental no solamente para Estados Unidos para todo el hemisferio porque está sirviéndole como cabeza de playa a los rusos para atacar a los Estados Unidos de cualquier manera o para tener a los chinos más cerca ahí en una unión siniestra malévola para afectar a Estados Unidos de cualquier manera entonces la comunidad internacional se ha quedado corta y por eso que Ortega actúa así pateando el balde cortando puentes que me importa dale pues aquí estoy aquí lo estoy esperando no ha sacado el machete como Noriega todavía pero está en esa posición desafiante o sea Ortega se ha limpiado con la comunidad internacional se ha limpiado con los nicaragüenses que lo que lo que queremos el cambio dentro del país y se ha limpiado con la comunidad internacional también entonces yo creo que es importante hacer ver las falencias que ha habido teniendo herramientas para presionarlos por supuesto que sí por supuesto que sí y siguiendo con las expulsiones y siguiendo con los destierros nos hemos enterado a través de el presidente del consejo de derechos humanos de naciones unidas a través de federico villegas que anexa brenda lee alfred cunigan que es miembro de una de un mecanismo especial de seguimiento de los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes que trabaja voluntariamente en ginebra salió del país y cuando venía de regreso se enteró también de que no la podían dejar entrar que la dictadura había decidido que se quedaba afuera esto lo dijo hoy e interrumpió el debate que había en el consejo de derechos humanos para denunciar lo que hacen los mostrencos del carmen escuchemos y distinguidas participantes antes de continuar con el diálogo interactivo con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas lamento tener que plantear ante este consejo una situación inaceptable que involucra a un miembro del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas a saber la señora anexa Alfred Cunningham a quien tenemos aquí presente en la sala la señora Cunningham de nacionalidad nicaragüense fue nombrada por este consejo como miembro del mecanismo de expertos por América Central y del Sur en abril de este año en julio viajó desde Nicaragua a Ginebra en su primera misión oficial para participar en la decimoquinta sesión del mecanismo de expertos tras la sesión a la señora Cunningham se le impidió embarcar en su vuelo de regreso a su país Nicaragua debido a que el gobierno de Nicaragua estipuló que se le denegaría la entrada al país como informé a la mesa del consejo el 15 de julio solicité en numerosas ocasiones aclaraciones sobre la situación así como la cooperación del gobierno para rectificar el asunto sin embargo nunca recibí una respuesta ni las garantías del gobierno de Nicaragua de que la señora Cunningham podría regresar a Nicaragua es decir Daniel Ortega el criminal asesino lavador de dinero este abusador de mujeres este pervertido y su trepadora política este par de sátrapas ella que es una rufiana política y él deciden entonces que vos dejas de ser ciudadano nicaragüense en tu país porque si antes venían aplicando la política de no dejar salir a sus opositores y decretarles el país por cárcel ahora es al revés ahora dejan que algunos algunos salgan y cuando quieren regresar le dicen no puede sea sacerdote sea una defensora de derechos humanos como en el caso de anexa brendalí alfre cúnegan sea el caso del vicerrector de la uca jorge huete es decir estos tipos creen que son dueños del país y que son dueños de nuestras vidas y que pueden hacer lo que quieren con nosotros y con nuestro país si es nuestro país el de todos los nicaragüenses entonces creo yo que ante esta situación es necesario que la comunidad internacional no siga pidiendo que el tema de los nicaragüenses se resuelva solamente los nicaragüenses es muy difícil muy difícil y no estoy pidiendo de ninguna manera una intervención militar ni nada porque eso no va a ocurrir pero de que hay mecanismos y sistemas para presionar a Ortega y a Murillo lo hay aun cuando ellos hayan hecho ya todos sus cálculos y decir en todo ganamos tenemos que demostrarles que están equivocados pero necesitamos de la comunidad internacional que respuesta podría haber del mismo nivel de la expulsión de una embajadora de la Unión Europea por el amor de Dios vamos a ver qué nos dice más adelante José Ramón Bausá que ya está listo porque lo conversamos con él más temprano pero antes de presentarles las entrevistas no puedo dejar de fuera este video que es desgarrador el de la hija de nuestro colega periodista con este deportivo Miguel Mendoza Alejandrita que por medio de esta grabación que hizo describe lo que ha significado para ella estar lejos de su padre secuestrado por la dictadura condenado de manera infame simplemente por hacer uso de su libertad de expresión y su libertad de pensamiento escuchemos este video que grabó la hija de nuestro amigo y colega Miguel Mendoza soy Alejandra una niña de 8 años que sufre la ausencia de su padre hace más de 460 días me lo quitaron y no me han permitido ni siquiera enviarle un dibujo yo lloro todos los días porque extraño ver su carita darle un abrazo igual con él te amo papi sos mi héroe que difícil no para los niños que ven truncada esa cercanía de toda la vida con sus padres en este caso Alejandrita la hija de Miguel Alejandra la hija de Félix Miguelito el hijo de Miguel Mora el hijo de su yembarabona y cada uno de los menores de edad que son en realidad en primera instancia los que nunca tendrían que verse como como gestos de semejante crueldad y los otros hijos los adolescentes los que son más grandes tampoco pero es increíble a lo que nos ha sometido este sistema nefasto de dos personas que están enloquecidas por mantenerse en el poder a toda costa antes de ir a la pausa quiero recordarles que Just Roots Color Bar es su mejor opción para realizarse el retocamiento y refrescamiento del color de su cabello un retoque y un refrescamiento en el color de su cabello usted lo encuentra en el mejor salón que en toda la ciudad de Belén en Texas que está ubicado en la 6809 Chimer Road antes de ir al salón marque por favor el 281-888-5184 para que haga su cita y cuando llegue no lo atrasen lo estén esperando y lo dejen realmente nítido espectacular solamente en Just Roots Color Bar ¿cuántos me gustas llevamos doña Díquel? estamos en mil ¿cuántos? me dijo hace un tiempo hace un rato dice doña Díquel que íbamos a esta hora no ¿1.100 ¿cuántos? 1.135 estamos bien estamos bien con los me gustas pero vamos a darle a meterle el acelerador porque viene la entrevista con el el eurodiputado José Ramón Bausá que reacciona a esta decisión de la dictadura de expulsar a la embajadora Bettina Moushey y además de eso habla de los diálogos ¿cuáles diálogos sí? ¿cuáles diálogos no? sí señor vamos a estar hablando o escuchando lo que platicamos con él más temprano y digo más temprano porque recuerde que yo estoy en Europa y nosotros tenemos que respetarles el sueño a esta hora en Europa es medianoche prácticamente hablamos con él antes del programa y a la vuelta de la pausa estarán escuchando ustedes lo que conversamos vamos a la pausa y ya volvemos Nicaragua necesita renacer renacer para combatir la corrupción del régimen Ortega Murillo Nicaragua es el tercer país más corrupto del hemisferio occidental corrupción afecta a los Estados Unidos porque tiene una intersección con lo que se llama las causas de la migración que evita la actividad económica legítima económica económica que evita el empleo formal sector contribuye a la inseguridad contribuye a las economías democráticos y eso representa una amenaza no solo para Nicaragua pero para la región centroamericana y finalmente para Estados Unidos renacer para vincular las relaciones comerciales con los derechos humanos el renacer dice que Estados Unidos debe revisar la participación de Nicaragua en el tratado de CAFDR con la república dominicana lo que Estados Unidos quiere hacer es crear una consistencia entre el libre comercio y el respeto al estado de derecho y la democracia renacer para documentar las violaciones de derechos humanos la ley pide al congreso la elaboración de un informe sobre abusos de los derechos humanos en Nicaragua cometidos por el régimen de Ortega desde abril del 2018 renacer para promover elecciones libres y transparentes fue un papel significativo de legislación que empujó al régimen para elecciones y condiciones en el lugar para la oposición para poder organizar los y las nicaragüenses pueden documentar los hechos de corrupción y de violencia estatal y paramilitar en sus comunidades e instituciones del estado envía anónimamente esta información a organizaciones comprometidas con la recuperación de la democracia en Nicaragua y el respeto de los derechos humanos juntos hagamos renacer a Nicaragua hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café que no hay ani Y ya está.